hey qué tal mi gente bienvenidos a mi canal de youtube Carlos TV hoy en otro capítulo más de gastronomía de mi país que es visitando todos los restaurantes de la República Dominicana así que acompáñenme en el vídeo de hoy hoy estamos visitando el restaurante que apoya al ecoturismo de San Francisco de Roma Corina hoy estamos en Romanos Café bueno mi gente nos encontramos aquí en la área de la cocina de Romanos Café ahora vamos a preparar un frappuccino aquí vamos a ver cómo ellos lo preparan aquí en Romanos Café bueno aquí vamos a preparar nuestro famoso frappuccino el cual lleva café instantáneo leche contestada leche evaporada un poco de cocoa para menos de top o de chocolate y el viejo no 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 bien difícil aquí en San Jacicamacori, mi gente de Taki 56 de aquí vamos parte del menú de ellos de Romano Café que también se identifica en el café pero también venden sus sándwiches aquí, aquí pueden ver los detalles de los precios, pastada, también hamburguesa y también yaroa, he visto muchas fotos de la yaroa y se ve bien buena, gorrito, quesadilla, crack, jamón y queso, pollo y tuna, chimichanga, interesante, mofongo, mofongo de trigo no lo había visto en otro lugar, miren ahí, majadito, carne y marisco, diferentes variedades que tiene en el menú aquí en Romano Café y lo bueno mi gente que aquí tiene un menú bien bien amplio, como pueden ver ahí, sigue el menú, tiene alrededor de tres páginas las diferentes bebidas de aquí, ya te lo saben, es un menú bien amplio para todas las personas que visiten este lugar aquí como disfrutar de un pongo que viene de trigo, creo que en San Jacicamacori, el único lugar que ofrece es un pongo de trigo, así que ya te lo saben, también su café es súper especial de aquí, así que si quiere tomar un buen café, aquí en San Jacicamacori, puede venir aquí en Romano Café, así que seguimos disfrutando del video mi gente, les voy a dejar sus redes sociales ahí abajo para que lo sigan, para que si ustedes de otro pueblo pueda buscar su location ahí, en su página, para que también pueda venir a este increíble lugar aquí en San Jacicamacori, que queda por aquí por el centro, así que se encuentra bien fácil este restaurante. Mira mi gente que interesante, esos quibes como en forma de corazón ahí, miren que decoración bien interesante aquí, miren, su motongo ahí, el café que nunca se queda, un postre, y ahí está el fraco. Gente, estoy probando aquí un delicioso quibes de Romano Café, mi gente, esto está increíble, muy, muy, muy bueno mi gente. Esto sabe bien, me encuentro en este video con Jorge Blu, estoy grabando con él aquí en Romano Café, dime a ver Jorge Blu, sé que está para acá. Dime a ver, dime, dime que está parecido la comida por aquí por Romano Café, miren, esta comida es espectacular, estoy probando unos rabuchinos, que están sabrosos, que están sabrosos, y también unos pesitos, que preparan a estas personas aquí en Romano Café, así que se los recomiendo, arranquen para acá, estamos aquí en San Jacicamacori. Así que suscriban a su canal, que tiene buenos videos por diferentes partes de aquí, de República Dominicana, que también está empezando a hacer vlog de turismo interno y gastronómico en el país. Así que ustedes saben, seguimos aquí disfrutando de Romano Café, este increíble lugar. Como siempre en los restaurantes hacemos una pequeña entrevista contándonos sobre el lugar, su historia y todo eso. Vamos a pasar ahora con un muchacho que nos va a hablar sobre el lugar, desde donde comenzó hasta ahora, hasta el 2022, en el año transcurso que estamos. Así que sigan disfrutando del video, no olviden suscribirse, dejar tu like, comentar, que está parecido este video, y compartirlo con todos tus amigos para que vengan a este lugar y disfruten de una compañía excelente aquí en Romano Café. Nos encontramos aquí con William, un placer William, que es el propietario de aquí del lugar de Romano Café, y queremos hacerle varias preguntas, como siempre lo hagamos en los diferentes restaurantes que visitamos aquí en República Dominicana. Queremos saber William, ¿cómo empieza Romano Café desde el principio, su historia? Sí, buenas tardes a toda aquella persona que en este momento está conectado a las redes. Sí, Romano Café surge en el año 2016, una creación de nuestra familia, como el nombre lo dice, Romano Café, mucha voz familiar. La idea surge de la idea de mi hermana, de mi hija, de mi hija también, y una serie de sobrinos y hermanos también, que también nos dieron nuestro apoyo para que Romano Café esté en el lugar que hoy está. Es un buen lugar, gracias a todos. Y ustedes empezaron pues con café, o con cómo empezaron, a ver qué vendían al principio, cuando nos crearon. Sí, al inicio siempre hemos vendido, o sea, el menú de hoy es más amplio, variado. Siempre ofrecemos un menú variado, o sea, más o menos cada dos años, cada tres años se cambia el menú. Comenzamos aquella vez con el café, el camuchino, también el frozen, batidas, jugos, sándwiches, y una serie de asuntos de comida rápida, como hamburguesa, y aroa, y asociaciones naturalmente. Entonces, cuando el flotó el lugar que se dio a conocer, ¿en qué año fue eso? Sí, ya prácticamente en el año 2000, a finales del 2018, porque era el mes de Romano Café, ya se posiciona en un lugar ya preferido de San Francisco de Magdalena. La gente venía a probar, ya conocía el lugar, vamos allá a Romano Café, que venden un buen café, y lo tradicional. Entonces, háblame también de este menú, me pareció interesante, fue el mufongo de trigo, háblame de ese mufongo. Sí, ese mufongo de trigo, no sé nombrar la empresa, la gente se sorprende porque está acostumbrado al mufongo tradicional. Que es el mufongo de plato, ¿no? Así es, yo me sorprendí porque yo no había visto, en otros sectores del tema, no había visto ese mufongo. Y mi gente aquí, se encuentra ese mufongo que es tradicional de ellos, porque ningún lugar más lo vea visto. Sí, así mismo, así mismo, nosotros, ese mufongo, la persona lo ordena, porque tú sabes que probablemente los del trigo son un asunto de estético, o sea, bueno, lo del tijerismo. Entonces, en ese sentido, por eso, los dientes, los dedos, bueno, porque yo me pongo, vamos a decir, un poquito, un poco largo, o sea, un poco largo. Y, y, y después, o sea, aquí, prácticamente, no lo digo yo, no me gusta decir que, que bueno, que esto, que aquello. Me gusta, nosotros lo dicen lo que es. A uno de las personas que llaman, o ven a poner un dedito libre, ¿no? Ven a por aquí a, 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 a retirar, o vienen a por aquí tranquilamente a sentarse a, a, a presentar su mufongo. Así como otro mufongo. Bueno, mi gente, yo puedo decir que ellos fueron los creadores del mufongo. También de noche, aquí es muy bonito esto, que tiene varias luces, ver su menú. Y también, eh, eso le da al turismo de aquí de San Francisco de Macauri, le da un toque a todos sus restaurantes, porque, como sabemos, los restaurantes también, eh, benefician al turismo de la República Dominicana. Quería felicitar a los manos también por eso. Así que diga el lugar donde estás buscando aquí en San Francisco de Macauri, para que esa persona que nos veis, en el interior del país, también sepa de este lugar. Yo tu menciona la suerte de turistas. Nosotros tenemos el proyecto. Prontamente, eh, vamos a comenzar con este proyecto junto con un amigo mío relacionado con la cultura y otra amistad de él, mis amigos de él. Nosotros estamos ubicados en la provincia de Duarte, o sea, la República Dominicana, o provincia de Duarte, en el municipio de San Francisco de Macauri, y en el centro de la ciudad, en la calle Santa Ana, número 91, hacia esquina Castilla, a la otra. Ya como te digo una primicia, déjame, aunque sea un detallito, de qué se va a basar ese proyecto del turismo. Por ejemplo, el ideólogo de este proyecto, que está relacionado con el área de la cultura, una persona muy capacitada en el mundo, eh, como ustedes bien pensado con amigos, compañeros de trabajo, y ciertas amistades, eh, ese proyecto, eh, hace, eh, una semana, que me lo presentó a mí. Y yo, como siempre lo he hecho, le vamos del apoyo al ecoturismo, eh, eso se basa, por ejemplo, eh, más en turistas europeos. Entonces, eh, un turista que viene, por ejemplo, eh, sale al lugar, vamos a ir al lugar, eh, a la montaña, se pone a la montaña. Se pone a la montaña. Se hace como un tour, y lo van a traer a casa, para que conozcan el lugar. Se hace un tour, puede pasar, por ejemplo, al centro del cacao. Allá, por ejemplo, ese cacao, por ejemplo, eh, o ese café. Luego, ellos vienen con ese café, ese café, ese cacao, ese café, ese cacao, lo podemos aquí. Esto lo preparamos. Ellos lo consumen tranquilamente. Tranquilamente, en un ambiente de fraternidad. Lo consumen, y después de majarlo, como dice, ese café. Entonces, vienen, vienen por aquí, lo consumen tranquilamente. Y, nada, eh, un, es una idea, un proyecto muy bonito. Y, para que, que el turismo, el ecoturismo, vaya en desarrollo aquí en San Francisco de San Francisco. Nosotros siempre, hemos dado el apoyo, a todo lo que llame, los sapositinos. Ya sea, el pote, el turismo. Todo lo relacionado con, que sea positivo para la sociedad en San Francisco de San Francisco. También, en la entidad, interesante. Vamos a ver que Romano Café también se interesa por el turismo, el ecoturismo de aquí. Ya, ahí, vemos una primicia que nos dieron de, van a tener un tour por aquí. Van a venir del sendero de cacao, que ha quedado por ahí, por la salida de cenar. Y van a parar aquí a Romano Café, a disfrutar de un buen café con el propio cacao que van a traer los turistas aquí. Así que, muchísimas felicidades con este proyecto. Espero que les vaya bien. Vamos a hacer los trámites también para llevarles un pequeño video de eso aquí para apoyar este proyecto también. Entonces, muchísimas gracias William. Gracias por la entrevista y por tener un buen restaurante aquí en San Francisco de San Francisco. Que apoyan el turismo comunitario, el turismo sostenible dentro de la República Dominicana. Así que, mi gente, seguimos disfrutando del video de aquí de Romano Café. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi gente, espero que se hayan disfrutado y vivido por aquí por Romano Café. Como siempre, al final del video, digo mis 5 recomendaciones de por qué venir al lugar. y también si tienen algo de fructuoso también lo digamos pero mis 5 recomendaciones de por qué venir aquí a romano café la primera mi gente un mofongo único tienen aquí un mofongo de trigo como ustedes vieron que el único es ese mofongo creo que es aquí nunca lo había escuchado y mira aquí tiene algo diferente así que esa es mi primera recomendación para que usted venga a disfrutar de ese mofongo que no lo tienen en ninguna otra parte que es súper especial del segundo el café un café criollo de la casa de aquí de romano café que usted va a disfrutar de ese café estaba único la tercera recomendación está cerca de aquí del centro de la ciudad del parque así que llegará bien fácil al lugar y les recomiendo también venir de noche esto es muy bonito aquí de noche como están viendo ya está cayendo la tarde y se ve ya con sus luces que se ve muy interesante la cuarta recomendación de por qué venir al lugar es por su diferente menú tiene un menú bien amplio que usted puede pedir lo que usted quiere aquí y lo va a encontrar la quinta es que mi gente que el lugar te puede tratar mejor mejor que aquí una excelente un excelente lugar no es muy excelente a los empleados de trata de maravilla y eso está excelente porque alguna en algunos restaurantes a veces no ni nos prestan casi atención y aquí los empleados son de maravilla todos son muy interactivos con los clientes así que mi gente pase por aquí por este interesante restaurante así que le dejo sus redes sociales si usted no lo ha visitado mi gente venga venga usted viene de parte mía le van a dar un buen trato y también le van a decir que le den su puente y que le den su descuento así que síganos sus redes sociales como romanos café te lo voy a dejar por aquí abajo y también síganme ahí también mi gente por instagram por facebook y facebook carlos tv y en instagram carlos tv rayita bajo oficial nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse al canal dejar tu buen like comentar qué te ha parecido romanos café y compartirlo con todos tus amigos para que ellos también vengan a lugar y pase un buen rato nos vemos en un próximo vídeo de gastronomía de mi país